Como tu vida mía Yo no encuentro en la tierra otra mujer La buscaba en Namibia En los Alpes y en los Chas y en Ilices He cruzado los mares Y de paso subí a la Torre Ippel Caminé por Manhattan y llegué al mar Esta y hoy no, 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 no Y como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay que me comprenda Como tú me comprendes Como tú no hay que me acaricie Como tú me acaricias Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay ninguna Paga mi travesía Al buscar otro amor igual que yo No la hay en Barcelona En Los Ángeles, en Ilices, en Ilices Recorrí Bariloche Y no pude encontrarme en el Big Ben Y de paso por Tokio Yo viajé en el Chingansen No, 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 no Y como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Es que un amor como el tuyo es para siempre Vuela sobre manantiales y continentes Te digo yo que sí Rizan las nubes del cielo Besan las olas del alma Y me con la madrugada Amas y perdíme nada Ya no me contás Como tú no hay ninguna Y como tú no hay que me comprenda Como tú no hay que me comprenda Como tú no hay que me acaricie Como tú no hay que me acaricie Y en la China y en la Siberia Como tú no hay capacidad Y en la China y en la Siberia Como tú Como tú no hay en esta vida Y como tú no hay que me comprenda Como tú no hay que me acaricie Como tú no hay que me acaricie Y en la China y en la Siberia Como tú nadie como tú Como tú Como tú, como tú, nadie como tú Como tú no hay que me comprenda, como tú me comprendes Y como tú no hay que me acaricie, como tú me acarices Como tú no hay en esta vida, como tú, nadie como tú, como tú Como tú, nadie como tú, nadie como tú